Yo no sé en qué estaba En la hora que habrá encontrado Otra mujer En la CD también ¿Dónde estaba? No hice experiencia Estaba abierto por las noches Ristaba siempre No, no era bien Niño Ya por la vida Y fue la taza, la rutina Que con el cine no me tenía Y el fuego grande No, no es lo perdió Por favor ¡Buenas! No puedo hacer ¡Buenas! No puedo hacer Y pensé No es posible que se pueda Y que se pueda Pero tanto así no perderá Y si alguien se va No habrás perdido Que me quiebrará Lo que has vivido Lo mejor no perderé Con tu amor Con tu amor Amor Que amas